Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela la presencia de cantidades significativas de urea en la atmósfera que proviene del océano mundial. Este descubrimiento revela nuevos aspectos muy importantes del funcionamiento del ecosistema marino que estamos afectando en forma grave. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un trabajo realizado en bacterias revela que el proceso fotosintético es mucho más eficiente de lo que se creía. Esto podría tener aplicaciones prácticas muy valiosas. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.